Me voy a decir una cosa, tenemos nueva presidenta, ¿sabías? Ante la ausencia de Alberto Fernández que está de viaje Y la ausencia de Cristina Fernández de Kirchner que está de viaje también Fue a Cuba Exactamente, se fue a Cuba a ver a su hija Está la nueva presidenta Claudia Ledesma, santiagueña ella, hermosa La mujer del gobernador La mujer del gobernador de Zamora De Zamora De estos queridos amigos de Zamora Pero bueno, a ver, mirá Divina, por supuesto Pero, mirá, si Suponete que No, no, no supongamos Te toca a vos, un día, Chiche Te tenés 32 horas Y vos sabés que ya después vienen los otros Firmo todo Mirá que hay un día después Que sale el día después también Vos tenés que ser responsable Como que Pinedo hubiera firmado todo Y si tiene una resma para tomarse Te da la jubilación de privilegio, solo 12 horas Te da la jubilación a vos para todo Ahí está Firmo todo ¿No firmás un checonar de ahí? Firmo todo Y de IPF Sí La señora Sábe fue gobernadora La señora Sábe Claro, fue, fue Manejó la provincia de Santiago Una provincia Santiago del Estero que va a ser sede de la Copa América Exacto Y va a ser sede de la superfinal argentina Entre Racing y River Racing y River también la jugamos en Santiago del Estero Ahí el amigo Zamora mete Bueno, fue una presidencia ¿Qué harías ser presidente por un día vos, gordo? ¿Eh? ¿Qué harías ser presidente por un día? Regalaría pelotas y computadoras a todos los chicos Hola Qué linda Anda acá Vamos, estétate que se cargó Vamos ¿Por qué? Una pelotude grande Una casa Para el cuchillo Pero, pero Regalaría pelotas a todos los chicos A ver, ¿qué harías vos si fueras presidente por un día? No, yo no hago nada Ah, a mí Una vivienda Yo, si fuera presidente por un día Lo nombro presidente de Aventura Para que regale pelotas y computadoras No, yo si fuera presidente por un día Lo primero que hago es Por decreto elimino la jubilación de privilegio Para todo Ahí está Para atrás, para adelante Para todo Pero, ¿qué harías de héroes? No, para atrás no podés Porque son derechos antiguos Y con la que te da una Y con la que te da una Y con la que te da una Ahora, ¿qué haces? ¿Eh? Le da la plata a Aventura Para que regale pelotas y computadoras Muy bien ¿Cómo que harías, Luisa? Yo subiría las jubilaciones mínimas Ahí está ¿Qué quilombo con las jubilaciones, eh? No empezó todavía ¿Eh? No empezó todavía Porque ahora supuestamente viene la movilidad Ahora Tendría que venir No, no, no viene movilidad Viene un decreto Una plata fija Y un cachito de aumento En movilidad Muy Va a tener quilombo ¿Pero queda eso? A ver quilombo Va a tener quilombo Ya hay quilombo Ya hay quilombo Porque está pasando Pasa, pasa, pasa Pero pará, pará Viendo el tema previsional como está ahora El tema previsional como está ahora Los cagaron Obvio que los cagaron No se cumplió la promesa No, las cinco lucas que le dieron No, las cinco lucas un volado Muy bien Muy bien Digo, porque ahora tendría que venir La movilidad Ahora, no es muy pronto Para que se vea Pero yo te entiendo A los dos años no pude cumplir la promesa A los dos meses no cumpliste la promesa Pará, pará Todavía quedate tranquilo Todavía no se puede cumplir Vos decís que no la cumpliste Yo lo que digo es que hasta ahora no la han cumplido No sabemos lo que va a dar todavía El tema es Diciembre y enero le dieron las cinco lucas cada mes Sí El tema es que en febrero vuelven a cobrar 14 14 lucas ahora Vuelven a cobrar 14 Pero febrero ya está Marzo vuelve Claro, febrero no va a pagar Espero que Febrero no había un mango Pero a ver, me estás jodiendo Espero que le den algo más de 14 No, febrero no Pero algo le tiene que dar Se sabía que era 14 Pero es un delirio No hay aumento en febrero Pero no le podés seguir pagando 14 lucas a la gente Un mes Eso es verdad Un mes ¿Qué hacen los abuelos con 14? Si no comienes un mes No, no Yo pensé que iban Iban a aprovechar estos días Para sacar un decreto Y darle rápidamente a los jubilados ¿Por qué? Claro Como le cortaron el Exacto La movilidad que había puesto el macrismo La movilidad tiene que hacerlo en marzo Pero no la van Porque como está suspendida la ley de movilidad Le van a dar A los de la mínima Le van a completar para llegar Seguramente a los jubilados Mil y pico de mango Fijo Más el dos No, le dan el doce No, pero puede ser un agafe política importante eso Si no se ocupan ahora Se comen un millón de juicios Se van a ocupar Un millón de juicios van a tener hecho ¿Pero cuál va a ser la mínima, Chicha, entonces? Se ha aproximado 18 lucas 18 lucas No, no llega a 18 lucas A ver Si le dan el doce Más una suma fija Llega a 18 Claro No sé cuánto le va a dar Sería 16.800 Más la suma fija Ya no tienen preparado igual Mañana viene Alberto Y después creo que lo anuncia Creo que Alberto No está convencido todavía Tienen que ocupar a los viejos Porque si no es el primer foco de tormenta Que van a tener No, lo van a dar Lo van a dar Porque en febrero Puede hacer Morisquet ¿Qué, qué, qué, qué? Ya en marzo vamos por los puntos Ya en marzo empiezan las clases Ya Varadel no puede joder mal Hay que empezar las clases ¿Por qué hará? Y si empieza las clases ¿Pero cómo empieza las clases Si no le dan el aumento? Pero Varadel empieza la clase Empieza las clases Si no le dan una cosa ¿Pero Varadel no va a parar? No, si posterga una cosa para marzo ¿Pero cómo no va a parar Si no le dan las cosas Si posterga una cosa para marzo No se la dan Qué maestro de Varadel, ¿eh? Todavía no le pagaron el aumento ¿Qué maestro? Qué maestro, chavos, no para más La verdad, te estoy mirando los ojos El de diciembre no le pagaron Te estoy mirando los ojos La verdad, decime Varadel Si hubiera otro en el sillón Y le decían No te damos Prende fuego la provincia Pero claro, si no Lo que no están pagando Los maestros Es el aumento de diciembre No es el aumento de ahora El aumento de diciembre No lo están respetando Pero no, le falta un ajustecito Estás a punto de caramelo Estás para explotar La semana que viene Te tengo acá parado Batiendo el parche En contra de Alberto Le voy a decir una cosa Un maestro que gane Menos de 30 lucas por mes Es una vergüenza Un maestro que gane Menos de 30 lucas por mes Yo soy que ponen 40 al piso 40 al piso 40 al piso ¿De dónde la sacan? No sé, hermano No le garpen No le garpen los 250 millones de dólares Al Fidelity No se lo garpen El país está re quebrado Re quebrado Re quebrado Y además le pagamos 250 millones de dólares No, re quebrado Igual comentamos que En la vida Lo quebró el amigo de Gastón Bueno, ahora es el momento De parárselo Es verdad No, no, no Tenés razón Tenés razón El país lo quebró Macri Por eso hasta el 2015 Los maestros ganaban 40 lucas No, no quebró Macri No, no quebró Macri No, no quebró Macri No, sí Acá los que siempre disfrutaron De las bondades del Estado Fueron los jubilados de los maestros En la Argentina No, pero le importa Toda la vida Desde que yo soy chiquito Que disfrutan de las bondades del Estado Lo re quebró Macri Lo re quebró Pero el sueldo en dólares De jubilados y maestros 180 dólares Nunca en la historia Se llegó Nunca en la historia Se llegó a 180 dólares Termina el jubilado No, no podés comparar en dólares Equivalente a dólares Pero el sueldo en dólares La jubilación en dólares Y el sueldo en dólares Fue el más bajo de la historia El último Este último diciembre Hoy Hoy es el más bajo de la historia Si ponés equivalente en dólares No podemos ni comprar un café No, no podemos ni comprar No es dólar acá ¿Se te paga de un país de dólar acá? ¿Qué es lo que hay que decir? ¿En qué compras un auto? ¿En qué compras un auto? ¿En dónde compras un auto? ¿En dónde compras un auto? Un paquete de ciudadanos ¿Tenés que vale un paquete de ciudadanos? ¿Tu departamento? Si te lo quieren comprar ¿Qué le decís? Si te quieren comprar tu departamento No vendo mi departamento No vendo nada Tengo esta vida austera Tranquila Yo no me hago quilombo Y Ivana quiere un departamento Ivana Ivana quiere un departamento Ya lo tiene Jonathan ya lo tiene ¿En qué vale ese departamento? ¿En qué es el problema de ellos? ¿Yo qué tengo que ver con ellos? Yo tengo que ver con ellos Es en dólares Es en dólares Es en dólares ¿Pero por qué es en dólares? Es menos de 180 dólares Es una vergüenza Pero nunca estuvo tan bajo los sueldos Nunca Ahora lo van a corregir Porque somos peronistas, señor Ahora viene Alberto Y con una firma Hace sac, sac, sac Y atrás viene Cristina Hace pin Por favor Esto decían los medios hegemónicos Esbirros de maní ¿Qué? No, eso no Eso es lo que dicen Esbirra Esto es lo que decían Todos los medios Así veían los medios Una presidenta Por un día Mirá Clarín Claudia Ledesma Presidenta interna Con este gobierno K Los últimos que puedan viajar Al exterior Son Alberto y Cristina Por favor Clarín Siempre buscando el pelo al huevo C5N Claudia Ledesma Batió un récord Guinness En un día de presidencia Trabajó más que Macri En cuatro años La nación viene con algo De peronismo seguro Claudia Ledesma Es el único presidente honesto Que dio el peronismo En 70 años Guarda que le faltan 12 horas de mandato Siga Página 12 Una santiagueña presidenta La economía está tan tranquila Que podemos tener Una presidenta Que duerma a la siesta Tiene Primera consecuencia Del interinatio De Claudia Ledesma Lisa Carrió Denunció la ruta Del dinero L Pero cómo Pero si hace 10 minutos Que está Crónica TV Estamos cada vez más cerca Del 2001 Tres presidentes En dos días Infobae Es rubia Se llama Claudia Y asumió como presidenta Maradona fue a la rosada A reclamarle las camisetas Como polita Consejo para estar espléndida Cuando te toque ser Presidenta por un día Ah, estaba cool Y mira La red Claudia Ledesma Evalúa Tomar una sola medida Central Córdoba De Santiago del Estero Se salvaría Del descenso Por decreto Muy bueno Diario perfil Pinedo profundiza la grieta La mejor presencia Por un día Fue la mía Muy bueno Muy bueno Excelente Paparazzi Mi telegram Claudia Ledesma Llenó de esperanza Al pueblo La quiero en mi programa Buen día Le mandamos Le mandamos un beso A la nueva Y acá A la nueva Amiga Amiga